¿Está escuchando? Señores y señoritas, por favor, bienvenido a RRRRRADIO. ¡Mmm, por lo no! ¡Mmm, por lo no! Vimos el aplauso también de los monedazos, que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para fotos y después nos gritan Jotos, se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas, la corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Armada. Más de mi toquines, voy a tapar mis rines, muchas chamacadas con los mismos. Es que soy un trago engañado, pero todo y desvelado, de lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. ¡Mmm, por lo no! Más de mi toquines, voy a tapar mis rines, voy a tapar mis rines, voy a tapar mis rines. Más de mi toquines, voy a tapar mis rines, voy a tapar mis rines, voy a tapar mis rines. Y me toquines, voy a tapar mis rines, voy a tapar mis rines, voy a tapar mis rines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!